Hola caracola, muy buenos días. Espero que todas y todos estén bien. Pues hoy vamos a hacer un tag. El tag se llama It's my hair. Este es mi pelo. Bueno, consiste en un par de preguntas. Pues iniciemos para que no se haga muy largo. ¿Por qué me vine a vivir a Alemania? Esto me abrió las puertas para hacer realidad mi sueño de siempre. Tener el pelo guiso, ser libre. Inicie en el 2011, dígase tres años. Transición. Hice transición por un tiempo de un año, tres meses, un año, cuatro meses. Actualmente el largo de mi pelo, la parte de adelante me queda, me da como por acá. Y el largo de por acá me da por ahí. Me da como por el nivel del brasier. Mi meta es la cintura. ¡Sí! Yo quiero que me crezca hacia la cintura o hasta donde él quiera. Y esto porque mi largo del pelo normalmente siempre fue el nivel del brasier un poquito más abajo, mitad de la espalda vamos a hablar, ¿no? Siempre tuve el pelo largo, pero ahora con el pelo rizo, para que se vea largo cuando se rizo, cuando ven el encogimiento, tiene que tener un lado, o sea, bien largo. ¿Qué es lo que se vea largo cuando se rizo? Yo no sé. Bueno, sería un 4B y yo digo que en la parte del cráneo, esta parte de acá, un 4C, porque es mi parte más difícil, es la que se encode más. Saludable, ante todo. ¿Para qué yo quiero tener un pelo largo si no está saludable? Es paja. Chia Monster Ice. Lástima que no vive en Estados Unidos, donde el producto es asequible, es un precio normal, pero dada la circunstancia que viene a vivir a Europa, ahora, más específicamente a Alemania, donde las importaciones tienen muchos requisitos y el producto sale el doble del precio. Bueno. ¿Qué es lo que se llama? Yo no he usado muchos productos, pero no puedo decir que hay uno, que hay productos malos, porque cada tipo de pelo es diferente. Los twins. Y los moños, claro. Sí. Yo creo que soy adicta a comprar botes. Pero, gracias a Dios, que no me ha dado dinero, y eso me frena. Anual. Sí. Una vez al año. He tomado vitaminas de esta de farmacia, que dicen uña, piel, cabello, pero yo soy muy mala tomando vitaminas, tomando pastillas, en realidad, porque se me olvida. Entonces, inicio muy, yo, muy fogosamente, inicio a beber mis pastillas, y se me olvidó. Mañana digo que me la voy a beber, me la bebo en otro horario, y así no funciona. ¿Qué es lo que es lo que se llama? Aceite de coco, aceite de oliva, y aceite de ricino. Caso, hoy. Natura85, natural85, y daily course. No sé cuál de las dos fue la primera en que yo descubrí, pero igual, o sea, las seguía y las sigo. Medio día, un día completo. Es que todo depende. El día del lavado es el día que yo le doy cariño a mi pelo, entonces empieza con lavármelo, ¿no? Un prepú que toma mínimo media hora, una hora. Luego viene lo que es el lavado, el champú y luego el tratamiento. El tratamiento profundo debe durar mínimo también media hora y yo le doy una hora máximo, ¿no? Y ya lavarlo, luego estilizarlo, medio día. Si es simplemente un co-wash, 20 minutos, 20 minutos, 20-25 minutos y listo. Sí. Ya con mi pelo natural lo he hecho dos veces. Lo hice el pasado diciembre. Yo quería tener el pelo rojizo, ¿no? No rojo, pero un color que se viera. Y el pelo no. Me quedó como morado en el sol. Se veía. Y ya luego me teñí en marzo, que es el color que ustedes ven, que me toca retoque. Me toca retoque y todavía no he terminado de dámelo. Yo no voy a toquear a nadie por nombre. Simplemente voy a decirles que el que se anime, que haga este video. Y así yo saber también acerca de ustedes, ¿no? ¡Chao! Ha sido todo.